Buen día Buen día amigos Hoy estamos Lunes Comienzo de semana Preparando el desayuno Yosleme Ya lo puse Unos tomates así asaditos Y hongos que trajo Yoka en la montaña Eso va a ser nuestro desayuno de hoy O por supuesto chai Y así amigos vamos a empezar el video No miren mi cara que acabo de levantar Así que hay que preparar el desayuno Para que el esposo se vaya Ahí estallamos Para que el esposo se vaya bien alimentado Obviamente ya vamos a desayunar Así que empecemos así este video ¿Están bien? Listo amigos Dios amén Ahora vamos a cortar Caliente 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 Es de queso Miren el queso como se derrite Está de caliente Caliente Miren el queso Listo amigos Hoy comemos dos lemes Listo 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 la mesa Buen provecho de Yoka A Fiutoso A comer Gracias 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 Ya que hemos terminado Ya que hemos terminado de limpiar aquí la cocina Después del desayuno y todo Todavía no he terminado de limpiar la casa Pero me puse a que se vaya cocinando esto mientras voy haciendo Ya se cocinó porque les comento que voy a hacer hoy Bore Cigarabore de papa Esto ya las cocine ahorita las voy a pelar Y también esto Para hacer con salsa de tomate Y así con unos ajicitos para Yoka Estos son pimientos Ya lo Como pueden ver ya los cocine Ahorita le voy a sacar lo que es la piel Y lo voy a picar Esto lo comemos para con desayuno Y así amigos Hoy es día de ama de casa Amigos le acabo de agregar un poquito de salsa de tomate Y salsita Y si quieren ustedes le echan pimienta Y esto lo voy a poner en bolsita amigos En dos porciones Una sin picante y otra con picante Para el desayuno de mañana o pasado Si quieren lo pueden poner al congelador No pasa nada Una vez quieran recalentarlo Lo sacan Lo recalentan Mi tapa sin picante y mi tapa con picante voy a hacer Ya que terminé de hacer mis pimientos Ya aquí amigos tengo ya mis papas ya trituradas Para el puré Y aquí lo que hice amigos Es Prácticamente Sofreír Cebolla Ponerle un poquito De Eh Hay como que se llama estos rojo Hay Bueno le pongo ahí el nombre Y un poquito de pimienta Sal Y ahora lo que voy a hacer es mezclar Por acá ya tengo mi yuska Que ya la corte también Para hacer Amigo Amigo ando En la casa de mi suegra Que Yasemin me llamó para tomar un cafecito Yasemin Merhaba Merhaba Napiosu Cabe apiosu Amigo quería mostrarle su cuarto Yasemin Si Odan bakan Yer yo Amigo aquí su cuarto ya se cambió Olor Capuchino yakuzo Capuchino yakuzo Está con su maquinita ahí preparando A estas horas de que son las 5 por ahí Ya ya terminé de hacer mis cosas Y bueno, me vine por acá Un rato, de ahí me voy a la casa nuevamente Amigos, como afuera está Sí, miren, es terrible el clima Terrible Por eso un café En esta taza elegí, esta taza está, amigos Tan son bahar ¿Por qué se despeñaste? Bu, lo que no, esto es otra vez Mira, parece que Voy, voy Sí, todo lo que se despeñe Con una velita Dios mío Ahí Con una vista de bursa Puede que va a llover Sí Se viene una lluvia, les comento Vamos a tomar nuestro café Temprano decidí ir al súper Para comprar algunas cositas Hola amigos, nuevamente por acá Bueno, se pasaron las horas Porque bueno, como vieron por la mañana Bueno, fui un ratito al súper temprano Conmigo acá O sea, levanté con una energía O sea, de que hoy voy a estar bien Sin dolor Todo eso Y ya cuando volví, amigos Vino después mi suegra Junto con mi suegro Vinieron a la casa A recoger una tela Porque le iban a hacer Bueno Uno de esos tejidos De mi suegra Le iban a poner tela Para ¿Cómo les explicó? Una colchita Le iba a poner una parte tela En la otra parte Era el tejido de mi suegra Vinieron a recoger eso Y de ahí se fueron Y todo, ¿no? Todo iba bien Yo estaba limpiando todo, ¿no? Con las energías Dije Termino esto Y les muestro Qué traje del súper Porque aquí los viernes Especialmente en un súper Tienen novedades Entonces también Por eso más que todo fui Y de ahí, amigos Esta niña Me vino unos dolores Que, o sea Se movía, se movía Se movía Pero con un dolor Así De ahí ya vino mi suegra Después nuevamente Y no me pasaba No me pasaba, amigos Me sentaba De un lado De otro lado Me acostaba Nada, amigos Ya después Me fue como que pasando Un poquito Y Creo que esas son Ya las falsas Contracciones Y Y así estoy, amigos Por la mañana Mediodía Casi hasta la una Estaba mi suegra Y de ahí ya Dije Me voy a acostar Un rato Bueno, ya me pasó Y todo Pero todavía seguía Como que ahí El dolorcito, ¿no? Y de ahí ya me quedé Dormida, amigos Ahorita ya son las tres Y un poquito más Y ya recién Ya me he venido En silla Ahorita Está como que no se mueve La bebé está Tranquilita Y mis loros Están locos por salir Así que Ando aquí Ahorita voy a Comenzar a hacer Mis hamburguesitas Para la comida De hoy Que ese es Mi pensamiento Ya incluso saqué La carne molida antes O sea, ni bien llegué Que siempre pongo Por porciones Para cuando ya Voy a cocinar algo Saco solamente Esa porción Es lo que hago siempre Tanto con el Con la carne Con el pollo O con verduras Incluso también Las pongo por porciones Al congelador Cosa que Así no se me frega Obviamente, ¿no? Y así, amigos Así que ahora sí Ya les quiero mostrar Qué traje del súper, amigos Estas falsas contracciones Dios santo Ya esto último Siento que me da Casi como a diario A veces es como que Un poquito leve Y a veces es como que Un poquito más fuerte Y incómodo Y a veces como que Te da la Como que te da La impresión De que Ay, es el día Pero Obviamente Siguiendo las instrucciones Son las falsas contracciones, amigos Entonces Así vamos Quiero mostrarles, amigos ¿Por qué fui más que todo Al súper? Por eso, amigos Hace tiempo quería Y no sé Se me pasó Decía Bueno, después Lo compro Y todo eso Y hoy Iba a estar Así como En Modo Como les digo En modo Oferta Algo así Llegan muchas cosas A este súper Los viernes Cosas tanto para Cambia Hay un viernes que vienen Cosas para El hogar Hay otro viernes que vienen Cosas para niños O para O sea Diferente de belleza Y todo eso Y yo quería Esta piedra Esta piedra Que Todo He visto muchísimo Que es para Hacer masajes Amigos, mi cara Está ya Hinchada Mis pies Mis manos O sea Ya siento así como Esa hinchación Ahí ya se va Ya amor Que estás hablando Mami Dice Esto Compré dos de esto Amigo Porque uno Uno lo dije Para mi mamá Yo acá me hice Y para tu mamá Para que se lo lleve A Bolivia Y este otro También Voy a fijar bien En el video Como es que funciona Esto Estas piedras Y pues compré dos Uno para Mi mamá Otro para mi Ahora si ya tengo La piedra Para hacerme De los masajitos Amigo Compré Por ejemplo Esta vez vino Este Me encanta Amigos A mi Los olores En la casa O sea Los sprays O sea Los perfumes Perfumes Como le digo Los aromatizantes Para la casa Tanto así Este en spray En spray O si no Aquí venden Así unos sobrecitos Que adentro Vienen también Los olores O si no Hay otro Con chisguete O sea Me gusta siempre Que la Casa Huele rica Entonces Vi este Y me encantó Huele súper rico Huele Huele a A flores A flores A flores Huele muy Muy rico Ay Se los muestro Para que lo vean Y traen Esta cosita Compré eso Compré Servilletas Que ya se había Acabado Y aquí uno Acostuma a utilizar Bastante Toallitas Toallitas Tanto para La limpieza El hogar O Para limpiar Cualquier cosa Estas son Toallitas Huele normales Que bueno Son con olor Y todo eso Aquí en esta parte Tengo estas otras Que son con detergente Que es diferente Igual me compré Miren Un gel Para bañar Igual estaba esto Igual así como En oferta Así que Me lo llevo Me lo llevo Yo a quien le encanta Estos chocolates Yo hasta ahora Sigo sin comer chocolate Y compré Dos Aquí le dicen Tipo Como si Que son pancitos Que uno le pone Queso al medio Y lo pone al horno Y eso amigos Así que yo ahorita Voy a hacer Mis hamburguesitas Y así amigos Así Ayer Ayer Estaba donde Mi suegra En la tarde Casi noche Porque ella se me dice Vení a tomar café Porque era su libre Entonces fui para allá Fui para allá Y estuve un rato De ahí Ya me vine Como vieron Ayasemí En ese rato Que estaba ahí Estaba leyendo Sus comentarios Del anterior video Justamente Habían muchos comentarios Acerca de De esto que les comenté De cuando nace el bebé Recién se los muestra A los 40 días A esos 40 días Cuando pasa Se hace una oración Aquí en Turquía Bueno no sé En su país En Bolivia No se hace la oración Pero sí Después de los 40 días Bueno no sé Todos si ahora Harán lo mismo Pero en Bolivia También Después de los 40 días Se muestra al bebé Entonces Habieron muchos comentarios Algunos De que como Que están Están En la era O sea En la era Antigua En algunos De mis países Se lo muestra Al ratito Decían ¿No? O sea Cada cultura Es diferente Cada familia Es diferente Y también Cada papá Y mamá Es diferente O sea Me refiero A tomar esa decisión De no mostrar A su bebé O sea Cada papá Y mamá Es libre de decir Como digo ¿No? Qué hacer Y qué no hacer Si usted quiere sacarlo Al siguiente día Pues lo saca ¿No? Pero bueno Así son nuestras culturas Aquí en Turquía Al menos así 40 días Después Incluso aquí en Turquía También se hace Un sacrificio En caso de que tú Hayas Prometido O sea Digamos un ejemplo Dios O sea Pidiéndole a Dios ¿No? Dios Deseo Deseamos Tener un Un bebé Y Si es tu voluntad Y todo ¿No? Si quedas embarazado Y todo ¿No? Vamos a hacer Un sacrificio O sea Me refiero A un animal Entonces Si haces esa promesa Tienes que hacerlo Ya cuando nace O sea Tienes esa etapa De que Durante Todo el embarazo Poder hacerlo O ni bien nazca Al primer mes Segundo mes Hacer lo máximo Hacer eso Del sacrificio Esa carne Si no se la No te la puedes comer Tienes que repartirla A vecinos O sea Nada de ningún familiar Sino a personas desconocidas O sea O sea Personas conocidas Pero no Que no sean De tu núcleo familiar Entonces Eso también es Parte de la cultura Aquí en Turquía También Comentarles un poquito Que aquí Bueno En Bolivia también Porque Eso también He visto que Hacen muchas personas No No todos ¿No? Pero Casi la mayoría Como que Hace de que Al bebé Para que no se Ponga amarillito Se le pone Un traje amarillo O simplemente Algún pañuelito Amarillo Se le pone En su carita No se le tapa Para que No se amarillee Y aquí Mi suegra El otro día Compró Un Un pañuelito ¿No? Para taparle Su carita Mi bien Nascar Eso también Bueno Son creencias ¿No? Y ahora La juventud Acá ya no lo hace Dicen Eso era Algunos sí Algunos no Pero Se creen Eso Bueno Cada quien Con sus Con sus creencias Con su cultura Con Bueno Con sus cosas ¿No? Y pues Hay que respetarla Yo En lo personal Estoy Como le digo De acuerdo De Pasar los Cuarenta días O sea La cuarentena Como se dice Y de ahí A recién Poder Recibir Porque uno Pues sale Al hospital También El recibir Visitas Como les digo Estás Recién Como que Ha sido una maratón Realmente Después de Haber dado A luz A un bebé O sea Como les digo Estás cansado O sea Quieres estar Nomás Con O sea Quieres estar Pues descansando Ya conforme Vayan pasando Los días Ya pues Recién ¿No? Pero así Ni bien Hay Incluso los mismos Doctores Recomiendan Que los primeros días En sí Los primeros días No reciben Una visita O sea Solamente ser Papá Mamá Y bueno A lo mucho Los hermanos ¿No? Y que las visitas Sean súper cortas Pero hay personas Que no entienden O sea Yo sé que Es que no puedes decir No sé Es que Hay Hay familias Que quieren ir Todos Todos Incluso amigos Y todo Sé que tienen La emoción Y todo eso De ver al bebé O la bebé Pero también Como que Por parte Hay que pensar Y respetar De No ir En realidad Los primeros días O sea Como que Cuando ya La mamá El papá Ya se sientan Como que Ya Tenemos un bebé O sea Porque también Es un choque Como le digo Yo pienso Que es así Así que Hay que respetar Hay que respetar Respeto también Sus comentarios Bueno Hay algunos Que dicen Sí Yo recibí a la primera Yo recibí después Y bueno Yo quería descansar Pero no podía decir No Y bueno Bueno Hay un montón De comentarios Pero se les respeta Yo estoy de acuerdo Con lo de los 40 días Eso sí Bueno Se pasó la charla Me voy a ir a hacer Mis hamburguesas Me estaré Ya despidiendo Porque creo que Se ha hecho Bastante largo Voy a hacer las hamburguesas Y ya después Obviamente Cocinarlas Acompañar con algo Y ya Luego Más tarde Vendrá mi esposo Voy a comer Alguito Porque no comí Mi merienda Y así Amigos Ahí vamos yendo Con las falsas contracciones Y pues Ahí reponerle También un poquito Sus comentarios Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Por estar preguntando Y estar pendiente A veces cuando No Publico algo Me dicen Angélica Hoy ya estás en el hospital Amigos Yo creo que Cuando ya estén En el hospital Yo creo que Ahí va a haber Varios días De silencio O sea Bueno Ni bien Ni me ponga bien Yo creo Pues ya estaré Avisándoles Bueno Nos estamos viendo Los quiero mucho Y No olviden Compartir este video Suscríbanse Compartan Y Energía amigos Mucha energía Mucha energía Para cada uno de ustedes Ay quería comentarles Algo míos Antes de que me vaya Me vaya aquí Lo ultimito Les comento Que mi cuñado El menor Está en busca De novia No importa La nacionalidad Que sea Dice Como ya Pues mis hermanos Se han casado Con extranjeras Y bueno Igual Está como que No importa Si es turca O no turca Ya tiene Cuánto tiene Mi cuñado El menor Ya tiene 22 años Y Está trabajando Bueno La cuestión Es que ya Recién Ahora ya Si Está buscando Novia Así que Ahí Les voy a poner Su Instagram De él Por si Alguna de ustedes Quiera hablarle Conversarle Hablar con mi cuñado El menor Eso quería comentarle Es un poco Como que Ay El pequeñito Quiere ya novia Pero si Ya dice Que quiere novia Algo así serio No Ustedes saben Que aquí en Turquía Bueno No todos Casi Bueno La familia De parte De mi esposo Bueno Su hermano Todos ellos Son como que Novia Y ya como que Un pensamiento De Para Casarse Bueno Así es la cultura En Turquía En Turquía Que Pues Cuando ya Quieren Algo serio Bueno Es para casarse El novia Es como que Más directo Para casarse No es como En Latinoamérica Que te pasas Noviando Muchos años Y de ahí De cien No Aquí Es como que Es bastante Cortito El tiempo Al menos Entre Turcos Y Turcos Avaló mucho Un año Así Pero durante Ese año Ya se comprometieron Ya Están pensando En la boda Y todo eso Entonces Ya Piensan Como les digo Serio Bueno Así es amigo Ahora si ya me envío Nos vemos Chao chao Gracias Chao chao